Con el compromiso de buscar el nombramiento de Zacatecas como capital latinoamericana de la cultura, el gobernador David Monreal encabezó la clausura de la exposición Zacatecas Tierra de Artistas en la Ciudad de México. La presencia artística del Estado en la capital del país fue posible gracias al trabajo coordinado entre el gobierno de Zacatecas que encabeza David Monreal, el Senado de la República y el colectivo Arte, Vanguardia y Cultura. En la ceremonia de clausura engalenada con dos conciertos a cargo de la banda sinfónica del Estado de Zacatecas y el grupo universitario Cuyaz, el gobernador David Monreal reconoció y agradeció por abrir este tipo de espacios a la comunidad artística de la entidad por mostrar una pise de lo mucho que puede ofrecer esa tierra a todo el mundo. Un esfuerzo en el que durante un mes 22 artistas Zacatecanos mostraron un pedacito de lo que nuestro Estado tiene que ofrecer. El nombre de la exposición que engalanó el Paseo de la Reforma no pudo haber sido más acertado, pues Zacatecas es una tierra de artistas, de hombres y mujeres que a través de su genio han logrado hacer de nuestra tierra un referente cultural de nivel internacional. Zacatecas es una tierra de artistas diversos en donde la identidad de cada municipio y de cada comunidad se esplasma en los lienzos, en la poesía y en las novelas que han convertido en baluarte de arte mexicano. Por su parte Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, regaló unos fragmentos lópez-belardianos a los asistentes a la antigua sede de Chico Tencatl que trajo a la memoria al recordar su paso por la secundaria Benito Juárez en Fresnillo, Zacatecas. Luego dirigió de manera artística la ejecución de Zacatecas, de Género Codina, a cargo de la Banda Sinfónica del Estado. La Banda Sinfónica del Estado Esta actividad representó un gran paso en el camino por lograr la proyección de creadoras y creadores zacatecanos a nivel nacional, así como el alcance a nuevos horizontes del Festival Cultural Zacatecas 2022, eventos que estuvieron enmarcados en este que es el máximo foro de las expresiones artísticas de las y los zacatecanos. En la clausura se tuvieron destacadas alocuciones que incluyeron la poesía de Ramón López Velarde y con apoyo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, 22 artistas zacatecanos expusieron sus obras en lugares emblemáticos, como la Galería Abierta del Senado de la República ubicado en Paseo de la Reforma y la Casa Nuestra en la antigua sede del Senado de la República.